Este curioso bus nos llevará a un lugar mágico y se trata del museo del estudio Ghibli. Hola amigas a takupress.pe, hoy los llevo conmigo para contarles todos los detalles de nuestra visita al museo Ghibli en Japón. Pero antes les comento que comprar tickets para este museo no es tan fácil como parece, así que lo mejor sería comprarlos en línea mucho antes de su viaje, por eso al final de este video les tengo un tutorial para que puedan comprarlas en internet. Antes de empezar no se olviden de suscribirse al canal de Takupress para más videos como este. Y ahora sí empecemos por el principio, ¿cómo podemos abordar este genial bus del museo Ghibli? Lo primero que deben hacer es llegar a la estación Mitaka donde encontrarán el paradero oficial del bus del museo Ghibli que sale cada media hora. Abajito les estoy dejando un mapa pero el trayecto no es muy largo, diría unos 20 minutos aproximadamente y van a disfrutar de un paisaje bastante tradicional de Japón. Apenas lleguen al paradero del museo Ghibli van a encontrar una carpa y es allí donde verificarán su identidad y los tickets que ustedes han comprado por internet. Solo deben formar una fila para esperar su turno y aunque nosotros llegamos como unos 30 minutos antes nos dejaron entrar de forma inmediata. Por cierto casi todos hablan en inglés así que no van a tener ningún problema si dominan este idioma. Para mí el mayor problema que tuve fue al interior del museo y es que está prohibido tomar fotos y videos a cualquier parte dentro de este espacio. Todas las fotos y videos están autorizadas únicamente afuera de este lugar. Pero con esto en mente al ingresar les van a dar unos tickets que es para la proyección de un corto especial de este estudio de animación. Luego van a llegar al hall principal y todo el lugar ha sido diseñado de forma hermosa con la esencia de las películas del estudio Ghibli. Estoy hablando de escaleras, pasajes secretos y angostos y mucho mucho más. Además en cada habitación van a conocer un poquito más sobre el nacimiento de cada película. Porque van a encontrar storyboards y también ilustraciones sobre cómo una película de anime es realizada. Y si les gusta el arte la verdad es que este detrás de cámara los va a llenar de inspiración. También hay una sala de lectura con libros en japonés que han sido seleccionados. Escuchen bien por el mismísimo Hayao Miyazaki. El amo y señor del estudio Ghibli. Y luego muy cerca van a encontrar la habitación del bus del gato de la película Mi vecino Totoro. Desafortunadamente aunque tenga alma de niña no podía subirme, solamente los más pequeñitos pueden hacerlo. Pero luego subiendo hacia la azotea se van a encontrar al guardián que se inspira en la película de Castillo en el cielo. Y si vuelven al museo van a encontrar la tienda oficial Mamá Ayuto con ítems exclusivos del museo Ghibli que no van a encontrar en ningún otro lugar. Hay de todo un poco, llaveros, peluches, pines, lapiceros, juegos de carta y mucho más desde aproximadamente 4 dólares. Y ya saliendo en el patio tienen el café temático donde normalmente van a tener que hacer fila por la amplia cantidad de personas que asisten. Aún así lo bueno es que van a encontrar un menú en inglés y la comida está buenísima. Pero como todos los cafés de anime los precios van un poquito más arriba, yo diría entre 8 y 30 dólares aproximadamente. En conclusión, el Lugares Mágico los transporta a los grandes éxitos del estudio Ghibli. Y si son amantes de sus películas, esta visita es obligatoria en Japón. Pero como les conté, conseguir entradas no es tan fácil, se acaban en cuestión de horas. Así que les quiero dar una ayudita y por eso apunten, apunten, el 10 de cada mes a las 10 de la mañana en Punto Hora de Japón se venden las entradas para el mes siguiente. Y como es posible que se acaben muy rápido, hoy les cuento cómo comprarlas en un par de minutos y sin saber ni una sola palabra en japonés. Empecemos. Primero ingresan a la página web del estudio Ghibli y la configuran en inglés. Y allí eligen la opción de comprar en línea y ya saben que los links los van a tener aquí abajito nada más en la cajita de descripción. Después, haz clic en la opción Select y selecciona la fecha y hora en la que quieras visitar el museo. Así verificarás que esté disponible y recuerda que no vas a poder cambiarla. Cada vez que vean un triangulito es porque esa fecha y hora está disponible. Así que luego hagan clic en Admission. Aquí debes indicar la cantidad de personas que te van a acompañar y el tipo de ticket que cuesta desde 10 dólares aproximadamente para adultos. Luego añades un email, lo repites y después añade tu teléfono celular. Tras esto, haz clic en Next y debes verificar que no seas un robot y la verdad que fue muy divertido hacerlo. Después debes llenar tus datos como el nombre completo. Además, debes elegir un líder que será el responsable de los tickets. Para esto se necesita su dirección de alojamiento y también su número de pasaporte. Luego te van a pedir tu país de origen y recuerda hacer clic en la opción Next. Así vas a confirmar todos los datos y checa bien que toda la información esté correcta. Para acabar, haz clic en la opción Credit Input y van a poder colocar sus datos de la tarjeta de crédito. Y pues eso es todo. Con solo dos minutos van a poder comprar sus tickets en línea y van a poder reservar su visita. En cuestión de minutos van a recibir un correo electrónico con todos los detalles que ustedes han incluido en el formulario. Espero que les haya gustado mucho este video y si es así recuerden dejar un comentario por aquí abajito con la película favorita que tienen del estudio Ghibli. Ya saben que desde el canal de Otaku Press van a estar súper atentos a todas las novedades del mundo del anime y también de nuestro viaje a Japón. Muchas gracias por ver este video. No se olviden que la agencia de viajes Miki Tour nos ayudó en todo lo que necesitábamos para nuestro viaje a Japón. En ellos pueden confiar para comprar sus pasajes de avión hacia Japón o cualquier otro destino. También pueden sumarse a los tours turísticos que tienen de temporada en temporada para Japón y por supuesto organizar con ellos sus vacaciones para que solo la disfruten y no tengan que pensar en nada más. Y eso no es todo porque Miki Tour es el representante oficial del Japan Rail Pass en el Perú y ustedes pueden adquirir este boleto de viajes ilimitados en tren para disfrutar de los mejores paisajes de Japón. Y por supuesto también es una agencia autorizada por la Embajada de Japón para el trámite de visa. Si se animan a viajar recuerden que les estoy dejando todos los detalles en la cajita de descripción para que puedan acudir a sus oficinas. Yo se los recomiendo porque siempre tienen las mejores tarifas de acuerdo a la temporada y por supuesto hay una atención personalizada. Si les gustó este video no se olviden suscribirse aquí abajo a otacupress.p y activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre el mundo del anime, el manga y los videojuegos. Gracias.